Música 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 Arranco la partida, ya me voyo Del Sol, juega para Aymar Aymar se va comunicando con el jugador Rico, que hace la comunicación con el capitán Daway Kader Sale desde abajo juvenil El triángulo va a envío a Eriós Se desvía en un defensor, la va sacando del área La va buscando ahora nuevamente el equipo Aurinegro a través del jugador Farías Farías que va hasta la raya final por el centro Las manos del arquero Responde con ambas manos El arquero arma en gol, estaba del Sol También muy pegadito a él Sale la pelota afuera del área, la vuelven a poner De adentro, está habilitado o no, está adelantado Del Sol o Meriles, estaba ahí Uno de ellos dos Tiro de esquina para juvenil, va al envío de Meriles La va sacando la defensa de Roncedo El disparo fue en el área, se desvía Pedía en mano, penal Penal, 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 penal Penal a favor de juvenil Y pide pista a Daway Kader Pidió la pelota a Daway Kader Hay penal para juvenil, Fabián me lo comenta Si señor, el reglamento dice Que cuando vos tenés la mano alejada Del cuerpo, es tiro libre penal El balón le pega en el mulo Y después le pega en el brazo izquierdo Así que, o sea Desvía la trayectoria de la pelota Y de esta forma hace que El árbitro del partido no dude Y ahí, pisando la media luna El área grande estaba parado El árbitro observó claramente la mano Y ahí está Nahuel Kader Toma carrera abajo en el GOOOOOOOL 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 De Juvenil Cinco minutos y medio De esta primera etapa De tiro penal Nahuel Kader Le pone Juvenil 1 11-12 Lo fusiló al arquero Armengol Le pegó a media altura Sobre el palo de la derecha izquierdo Ahí fue el arquero Pero nunca pudo encontrar esa pelota Por eso Juvenil El arranque no más del partido Se pone en ventaja Aquí en la Boutique Obrinegra Ante su gente Para seguir sumando de A3 Este equipo que quiere ser protagonista Ahí la va sacando del fondo El conjunto Obrinegro Pelota para el Sol Juega para Kevin Ahí está Kevin López Pica por el costado izquierdo Va hasta el costado del área El disparo al arco Que en realidad quiso ser centro Le salió al arco Y pasa por todo el frente de ataque Salida del roncero El equipo de Juvenil Cuatro hombres Agurinegros Ahí dentro del área Bien pegaditos Va a la orden del árbitro Les miro Lo alcanzo a desviar el arquero Lo alcanzo a desviar el arquero Pablo Gustamante La manda al corredor Y lo gira a pared El arquero Pablo Gustamante Rápidamente la va sacando Con la pierna derecha Va a buscar el campo rival Ahí espera el Sol El 7 del Sol El chiquitito del Sol Debo tiros blancos hoy Ahí va Del Sol en cara Está dentro del área El centro El arquero que anda por ahí Y finalmente ¿Qué pasó? Una manita Sí Una mano más Otro penal más Otro penal para Juvenil El árbitro que marca Que hubo una mano ahí En ese encuentro de piernas En el área chica Donde estaba del Sol Como protagonista Y el arquero El árbitro que inmediatamente Cobra mano El número 7 Es Juvenil Va a del Sol Y GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Juvenil De tiro penal En este caso Al costado derecho Del arquero Ramiro Armengol Donde nunca iba a llegar A cobrar Juvenil 2 Nicolás del Sole Roncedo 0 A favor del equipo de Roncedo Quiere este escudero Ahí me parece que es Para pegarle esa pelota Va el envío por aire La desvía el arquero Pablo Gustavante La saca para un costado Tiro de esquina para el roncedo Muñoz que envía la pelota para adelante Para que vaya a buscar la buena El jugador escudero Escudero que mete el balón Hacia adelante para Cristian Núñez El 7 Núñez para escudero El 8 para el 9 Pedro Ucian Turcian Se mete en el área Kohler 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 Venía con las sirenas encendidas Apagar el incendio Nahuel Kohler Que venía desde la mitad de la cancha Venía a toda velocidad Esto se complica Dice Nahuel Kohler La revolió para afuera Coria Que envía el balón Hacia adelante Para buscarlo Muñoz Muñoz Se va comunicando con el 5 Gutiérrez Avanza Roncedo Se mete en campo de Juvenil Y para el alto De Muñoz De afuera del área Pasa por todo el frente Se salva Juvenil Uóh Otro De afuera De afuera De afuera Otro International Intimato tumor Paso Marin Ti Vi Voz Ahora hay tiro libre que favorece el equipo de Roncedo Tiro libre en campo de juvenil Importante tiro libre Andá para allá, le dice el sole a Peralta Para que vaya a marcar a un jugador de Roncedo Ni bola le dio Ahí va el tiro libre Al arco Finalmente lo desvía Lo desvía Pablo Agostavante Se estira todo lo largo que puede La manda al correr Donde ahí espera Rigo Donde espera también del sole Mirá, el primer paro va del sole Del sole que se mete en área El centro La desvía el arquero El disparo Pegó en el travesario El disparo de Mainero Pegó en el travesario Y ahora se desvía de un defensor de Roncedo Se salva Se salva Roncedo La última pegó en la espalda de un defensor Un travesario Y del sole que casi, casi que moja Fabián Va a ganar el juvenil por dos tantos contra cero Y tiene esta inmejorable oportunidad Ahora el equipo dirigido por Trujete Para ampliar la diferencia Va el envío de Farid Pegó en la travesaria Pegó en el travesario Uh, se escuchó la hinchada Pegó en el travesario Que potente disparo del número 8 Farid, Fabián Envía el balón largo hacia adelante Para que vaya a buscar a Mainero Mainero que la peina A Lobo Stavante Ahí lo va buscando ahora Rico Número 4, Rico Rico que lo va buscando nuevamente Mainero Mainero en el punto del penal Se mete en el área Está Mainero Lo derribaron del área Y le va quedando finalmente Narquero Arme en gol Sale Roncedo Era penal Porque lo bajan Al número 16 Mainero Pero ya le había borrado dos penales En el primer tiempo Así que Era muy difícil Que le marcaran otro penal Bueno, final Final, final, final De los partidos En 50 minutos Con goles Con goles De Nahuel Kaller Y del sole Ambos de penal En la primera etapa Buenile ganó Roncedo Por 2 a 0 Córdoba Córdoba está cada día más linda Te invito a que nos visites Y disfrutes De los espacios Que recuperamos para vos Creamos las supermanzanas Para que puedas recorrer Cómodamente Nuestro patrimonio cultural Y religioso Pusimos en valor La costanera Engalanando nuestro río Con un corredor Magnífico De arte urbano Que te va a deslumbrar Recuperamos nuestro hermoso Jardín botánico Y el muralismo Llenó de colores La ciudad Además Vas a poder disfrutar De eventos artísticos Museos Hoteles Y gastronomía De alta calidad Visitanos Vení con tu familia Vení con tus amigos Vení Córdoba te espera Y cada día Está mejor Córdoba capital Cada día mejor Gestión Martín Ya llora ¡Gracias!